Y la pregunta que hay que hacernos, y de verdad lo digo porque al final yo estoy dando una batalla muy dura hoy y necesito que nos ayude la gente para hacerle ver al gobierno de la república que no puede seguir tratando de esa manera Jalisco. Ayer, bueno hoy por la madrugada, volvieron a votar el presupuesto federal y nos vuelven a dar como con un tubo. Y lo peor de todo es que luego regresan esos mismos personajes, Morena y sus aliados, a decir que quieren mucho a Jalisco y que quieren ayudar a Jalisco y siguen quitándonos lo que nosotros generamos. Imagínense nomás, y se los digo, insisto, porque eso que pudiera parecer un tema que no nos interesa, decir, ay a mí el presupuesto, eso que es del gobierno, no. Es el dinero de todos, es el dinero de sus hijos. Fíjense nada más, Jalisco le aporta a la economía nacional 8 de cada 100 pesos de todo lo que se produce en México, 8 de cada 100. ¿Y saben cuánto nos regresa la federación? Menos de 2 pesos de cada 100. Ese es el nivel de injusticia. Y nos la volvieron a aplicar ayer. Y volvieron a tratar de una forma verdaderamente injusta a nuestro Estado. Todos los planteamientos, todas las peticiones que hicimos, entre ellas, yo personalmente le pedí al presidente que el gobierno federal entrara cuando menos con la mitad, cuando menos con la mitad, nosotros también le entramos. Pero pedirle a la federación que le entre con la mitad no será lo justo para ayudar a las personas afectadas. ¿O quiénes son los responsables del problema en el río, cada temporal de lluvias, cada temporal de huracanes? ¿Qué no es la Comisión Nacional del Agua? La que tendría que arreglar ese problema, que no ha arreglado de manera histórica. Y en cambio nos dejan solos, con la responsabilidad. Le dije al presidente, vamos a empezar por ayudar a la gente que perdió parte de su patrimonio, de sus pertenencias, con este fenómeno natural. Pero luego viene otro problema, todavía mayor, que implica un esfuerzo mayor, que es ayudarle a la gente a recuperar a los que perdieron sus cosechas, sus producciones en el campo. En Tomatlán las pérdidas son enormes. Yo sé que aquí también, pero en todos los municipios de la costa vamos a tener que ayudar. Y espérense poquito, porque luego, en unos días más, tenemos que cuantificar las afectaciones por la sequía. Qué irónico, qué extraño. Por un lado, fenómenos que inundan poblaciones enteras. Y por otro lado, la sequía extrema. La peor sequía en la historia de Jalisco. Imagínense nomás. Y luego decimos que no es cierto eso del cambio climático. No, como que no es cierto. Estamos viendo lo que le hemos hecho al planeta y por eso los gobiernos deberían de estar preparados. Yo le pedí al presidente que nos ayude cuando menos con la mitad. No para ayudar al gobierno, para ayudar directo a la gente. Para entregar apoyos como lo estamos haciendo hoy. Hasta el día de hoy la respuesta es ni un peso para Jalisco. Ni un peso para Jalisco. Eso es lo que a mí me parece injusto. Y eso es lo que necesitamos saber, porque más allá de colores y de partidos, eso no importa aquí. Lo que importa es que somos jaliscienses todos. Todas. 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 Todas.